¡Aplausos! ¡Aplausos! Aquí en Televen hay mucho, ¿qué chicas? ¡Crunchy Crunchy! Tenemos a nuestro brujo, a nuestro Gustavo. Y tomamos esta cartita. Y salió la carta de él. Los enamorados. Hay romance, hay plenitud, desbordamiento de pasión y sentimiento donde se van a estar quitando la ropa del placer y del calor. ¡Ay! ¡A ver, Angelito! ¡Recibamos a los caballeros de esta noche! ¡Él es Aries! 25 años, Scorpio. Mis Teddy, mi micrófono, por favor, si es tono amable que yo lo quiero mucho. ¡Aplausos! 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 Quizás que no me quisiste, que vas a estar muy triste. Y así te vas a quedar. Para darnos el más dulce de los besos y recordar de qué color son los cerezos. Sin hacer más comentarios, somos novios. ¡Ay, qué bello! ¡Chupe, chupe, 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 chupe! ¡Chupe, chupe, 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 chupe! ¡Dos, tres! ¡Ajá, ya pica la mano! ¡Ajá, Acuario, vamos! ¡Ahí va! ¡No, menos, menos, menos! ¡Chavo! ¡Del rock and roll! Una niña como esta, Sagitario, ¿qué es lo primero que le ves cuando la ves en la calle? ¡Ah, sinvergüenza! A una de ellas le sale... ¡Serrucho! ¡Serra, serra, serra! ¡Serra, serra, serra! ¡Ajá, nunca, menos, menos! ¡ juga, estoy en la calle! ¡No, no, 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 no! ¡Sí, amoroso! ¡Ahí va a estar commitments... ¡Qué divertida que me siento en este programa de Ay Corazón! Que me domine, que me diga vamos para allá porque es para allá. Que te domine. Así. ¡Seguimos en esta cuarta parte de Ay Corazón! ¡Qué bien que nos las hemos pasado, ¿no? Todos, y allí en la casa a participar, a escribirnos y a ser parte de estas noches divertidas. Sobre todo, noches llenas de muchísimo, muchísimo amor. Aquí vinimos a hacer, tú sabes, Crunchy Crunchy Vertical, a meterle a la cosa. Crunchy Crunchy, dame la guantica, Crunchy Crunchy, dame otra guantica, Crunchy Crunchy, dame otra guantica, Crunchy Crunchy, ¡vamos a! Crunchy Crunchy, Crunchy Crunchy Sedúcelos, atrápalos, cómetelos. Y que suene la música, me voy al corte. Si. 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 ¡Cronchi, cronchi! ¡Ay, qué lindo! ¿No se ve lindo? Estoy hablando de cronchi, cronchi. Mis niñas, ha llegado el momento de que agarren el tubo, pero así con pasión, locura y frenesí. No déjame pa' mañana lo que pueda hacer. Hoy, 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 quiero darte duro, castigo. Hoy, 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 quiero una noche contigo, baby. Hoy, 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 quiero darte duro, castigo, quiero darte duro, castigo, bebé. Hoy, 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 con todo el peso tú me vas a sentir. Te estoy esperando, me debes una, y hoy se la estoy cobrando, ven saldando. Quiero darte duro, castigo, quiero darte duro, castigo, bebé. Hoy, 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 con todo el peso tú me vas a sentir. Te estoy esperando, me debes una, y hoy se la estoy cobrando, ven saldando, que ando casando. Tiempo al tiempo, por eso estoy esperando, pa' pensar que tú eres la favorita. Ven acá, que tú a mí, aquí sí que hay corazón. Ven acá, que tú a mí, aquí sí que hay corazón.